Entre 1978 y 1982 la cadena estadounidense CBS emitió la serie televisiva El Hombre Increíble The Incredible Hulk en su nombre original en inglés, basado en el cómic creado por el famoso Yonista y dibujante Stan Lee, programa que también se emitió en toda Latinoamérica e Hispanoamérica Y también en España con un rotundo éxito Así que hoy te invito a que descubras que fue el musculoso Lou Ferrino, el Hombre Increíble La criatura verde de Marvel que marcó toda una época en los años 80 ¿Cómo está hoy en día? ¿Cómo vive? ¿Está vivo? Así que te invito a que te sientes, te relajes y disfrutes Somos 007 Eternivideos, tu mejor opción Y una vez más, gracias por preferirnos Cada día somos más y tú eres nuestra estrella Mis estrellas La serie a grandes rasgos Narraba como el científico David Bruce Banner Interpretado por el actor Bill Bixby Haciendo una investigación científica en su laboratorio Se exponía accidentalmente a una dosis masiva de rayos gamma Una noche lluviosa Mientras cambiaba una rueda de su auto En un momento de ira Banner sufría repentinamente una espantosa transformación El color de sus ojos cambiaba La piel se volvía de un insólito color verde El pelo se ponía tieso y desgreñado Y lo más importante Ganaba muchísima masa muscular Convertido ya en Hulk Una furiosa criatura de fuerza sobrehumana De instinto primario Lanzaba su coche a un costado del camino Despertando horas más tarde de nuevo Convertido de nuevo en David Banner Aunque sin saber que había ocurrido Y después de una de las tantas explosiones que ocurría en su laboratorio Donde perdía la vida su compañera Elena Marx Cuya muerte era atacada injustamente a la criatura Y mientras todo el mundo lo daba por fallecido El doctor David Banner Iniciaba una vida errante Deambulando de ciudad en ciudad E intentando dominar a la salvaje criatura Que vivía dentro de él Banner y Hulk Por cierto Eran seguidos en todo momento Por el presidente periodista Jack McGee Interpretado por el actor Jack Godwin Quien deseaba hacerse famoso Contando la historia del monstruo verde Aunque desconocía que Banner Y la criatura Eran la misma persona La recordada apertura del hombre increíble Una criatura Que pesa la furia y la violencia Que desplegaba siempre Se enternecía con algunas cosas Como cuando se encontraba cara a cara Con un niño o un bebé Comenzaba con una voz en off Que nos decía El doctor David Banner Médico y científico Buscando penetrar en la energía secreta Que posee Todos los seres humanos Entonces una sobredosis accidental De rayos gamma Altera su funcionamiento biológico Y ahora Cuando David Banner Se violenta Después de mostrarnos a Banner Convertido en Hulk La narración proseguía La ira impulsa a la criatura Que es perseguida Por un periodista Que trata de descubrir su identidad Dando el paso A una reveladora escena En que David Banner Le decía al mismo periodista Señor McGee No me provoque No soy yo Cuando me disgusto La interrupción Finalmente terminaba Mostrando a David Banner Portando un bolso de viaje Parado En un Cementerio Frente a la tumba Donde supuestamente Descansaban sus restos David Banner Ha desaparecido Pero Quiere hacer pensar Al mundo Que ha partido Al otro mundo Hasta que puede encontrar La forma de controlar Al violento espíritu Que vive dentro de él De eso se trata La narración y la historia De este Hombre increíble Hulk Además de su recordada Introducción Y las inolvidables escenas En que David Banner Se transformaba En el increíble Hulk Cuando sus ojos Cambiaban Y los músculos De la criatura A medida que Comenzaban a crecer Rompían sus chaquetas Y sus camisas La serie También es recordada Por el melancólico Tema instrumental De piano De Lonely Man Compuesta Por Joe Hamley Que aparecía En las secuencias Finales De todos los capítulos Y que mostraba Por lo general Al errante David Banner Caminando Por una carretera Con un bolso al hombro Y pidiendo Una ventana Luiut Ferriño Nació un 9 de noviembre De 1951 En Brooklyn Nueva York Hijo de Victoria Y Matt Ferriño Quien era un teniente De la policía Es de ascendencia Italiana Poco después De nacer Ferriño Dice que cree Que sufrió Una serie De infecciones En el oído Y perdió Entre el 75 Y 80% De su audición Aunque su condición No se diagnosticó Hasta que tenía Tres años La pérdida De audición Hizo que Ferriño Fuera acosado Por sus compañeros Durante su infancia Solían llamarme Sordo El sordolú O Sordomudo Debido A mi escasa audición Y por la forma En que sonaba Ferriño Comenzó a entrenar Con pesas A la edad De 13 años Citando Al fisio Culturista Y la estrella De Hércules Steve Revis Como uno De sus modelos A seguir Debido a que No podía Permitirse Comprar pesas Se arregló Usando Un palo De escoba Y cubos Llenos Parcialmente Con cemento También era Fanático De las películas De Hércules Protagonizadas Por Revis Los otros Héroes Personales De Ferriño Como un niño Eran Spider-Man Y Hulk Ferriño Asistió Al San Athanasius Grammar School Y Brooklyn Technical High School Donde aprendió A trabajar El metal Algo que le sirvió Mucho Para su musculatura La carrera de culturismo Empezó Después de Graduarse De la escuela Secundaria En 1969 Ferriño Ganó Su primer Título Importante Como Mister América Cuatro años Más tarde Ganó Mister Universo Al comienzo De su carrera Vivió En Columbus Ohio Y se formó Con Arnold Schwarzenegger Incluso El intento De vencer A Arnold Schwarzenegger Fue el tema De un documental Del año 1977 Llamado Pumping Iron El documental Fue Lo que lo hizo Famoso Y conocido A nivel mundial Pero Estas victorias Sin embargo No le proporcionaron Suficientes ingresos Para ganarse la vida Su primer trabajo Remunerado Fue como Trabajador Del metal Ganando 10 dólares Por hora En una fábrica En Brooklyn Donde Trabajó Durante 3 años No disfrutó El trabajo Pues era muy Peligroso Y se fue Luego Luego de que Un amigo Sufriera Un accidente Después de esto Ferriño Abandonó El circuito De la competencia Durante muchos años Un periodo Que incluyó Una breve etapa Como liniero Defensivo De los Argonautas De Toronto En la liga De fútbol Canadiense Nunca Había jugado Al fútbol Y por eso Solamente Jugó Dos partidos Y después Lo sacaron Del equipo Ferriño Abandonó El mundo Del fútbol Canadiense Después de que Se rompiera O sufriera Un accidente En sus piernas Debido A un Entrenamiento Durante La competencia Ferriño Pesó 268 libras Unos 130 kilos En 6 pies Y 5 pulgadas Ferriño Compitió En la primera Anual Del hombre Más fuerte Del mundo La competencia En 1977 Donde Terminó Cuarto En un Campo De 8 Competidores Debido A las infecciones En el oído Que sufrió Poco Después Después de Nacer Ferriño Perdió El 75% Al 80% De su audición Y estaba usando audífonos Desde que tenía 5 años Ferriño Dijo Que su pérdida De audición Ayudó a moldear Su sentido De determinación En su juventud Y textual Y textual Y textualmente Y textualmente Y textualmente afirmó Creo que si no Me fuera difícil Escuchar No estaría Donde estoy Hoy en día Ahora Al principio Cuando era niño Era difícil Pero no me daba Vergüenza Hablar de eso Porque muchas personas Les informo Les informo Al comienzo De mi pérdida De audición Y eso hace Que sea mucho Más fácil Para todos Nosotros Comunicar Y hacer el trabajo Ferriño Se casó Primero Con Susan Graff En el año 1978 Y se divorció Un año después El 3 de mayo De 1980 Se volvió A casar Con la psicoterapeuta Carla Green Quien también Comenzó A servir Como su gerente Más tarde Se convirtió En un entrenador Personal Tiene 3 hijos Ashana Nacida En el 81 Lois Jr Nacido En el 84 Y Ran Nacida En el año 1990 Ashana Tiene un papel Recurrente Como enfermera La enfermera Janice En días De nuestras vidas Y apareció En la serie With Fall De la NBC Así como En las películas Para televisión With Them En 2005 Apareció En el reality De televisión Featriz Luis Jr Fue un apoyador Para el equipo De fútbol Americano De la Universidad De Trojan En California Actualmente Desempeña Un papel Recurrente En la serie De televisión SWAT Que se transmite Por la CBS Lou Ha presentado Una demanda Contra su hermano Andy Ferriño En dos ocasiones Por el uso Del nombre Ferriño En empresas Comerciales La serie Que gozo De un éxito Impresionante Que además De sus cinco Temporadas Al aire También Inspiró Tres películas Para la televisión Además De hacer Conocidos A nivel Mundial A los actores Bill Bixby Quien falleció De un cáncer De próstata En 1993 Y Jack Colvin Quien partió De este mundo En 2005 Por un accidente Cerebrovascular Lanzó A la fama Al actor Que dio vida Al musculoso Verde Y furioso Hombre Increíble El físico Culturista Lou Ferriño Un fortachón Hombre De un metro Noventa y cinco De estatura Y de Ciento treinta y ocho Kilogramos De peso Que había nacido Un nueve de noviembre De 1951 En Brooklyn Nueva York En el seno De una familia Italoamericana Después del término De la serie El hombre increíble Lou Ferriño Seguiría ligado A la pantalla Grande y chica Participó Aprovechando Su aspecto físico Y entenderían Todavía más Luego Que Lou Ferriño Prestara su voz A la hora Digitalizado Hulk En las películas De los Vengadores Los Vengadores La era de Ultron Y Thor Ragnarok También demostrando Que aparte de los músculos Le sobraba el sentido Del humor Se interpretó a sí mismo En la comedia I love you man Del año 2008 Ferriño Que en el año 2003 Ejerció El cargo De policía En la reserva De la ciudad De Los Ángeles En la actualidad Tiene más De 65 años Y sigue Felizmente casado Y es Un orgulloso Padre De tres hijos Ya mayores Si bien Está retirado Del mundo Del culturismo Sigue trabajando Como entrenador Personal Y prestando voz A videojuegos Y participando En pequeños cameos En películas De acción Cuando se estrenó Varias películas De Hulk En este nuevo milenio Con los actores Conocidos Eric Bana Edward Norton Y más rufado Pero cuando Se le preguntó A él O sea Al Hulk Primero Al Lou Ferriño Él dijo Bueno Fui el primero En llevar Músculos De superhéroe A la pantalla Y en hacer Y en hacer Lo más increíble Aún Hay gente Que prefiere Ver la serie Antigua En lugar De las cosas Nuevas Generadas Por computador Porque es real Y no es una animación Creada Hulk Fue para mí El comienzo Una plataforma Para crecer Como actor No creo Que nadie más Puede interpretar A Hulk Como pude haberlo Hecho yo Fui capaz De mostrar emociones Incluso Con todo ese maquillaje No creo Que pueda ser Duplicado Esto afirmó El musculoso Actor Italoamericano ¿Sabías quién? ¿Quién estuvo En la mira De los productores Y directores Para interpretar Al hombre increíble Hulk Del año 78 Fue Primero Arnold Schwarzenegger Pero terminó Siendo Lou Ferreño Estos son Algunos datos Importantes De él Lou Ferreño Comentó Que un día Se molestó Tanto En el set De filmación Que tomó Su coche Y manejó Sin siquiera Quitarse El maquillaje Que lo convertía En el hombre Increíble Hulk Los conductores Quedaron Impresionados Ante la escena Tanto Que un motorizado Tuvo un accidente Menor Pues no creía Lo que sus ojos Veían A mí me hubiera Pasado igual Terminó diciendo Entre risas Lou Ferreño Richard Kill Es recordado Como tiburón Un tipo Muy malo Con dientes De acero De gran tamaño Que accedió A James Bond En The Spade Who Love Me Del año 77 Y en Monroe Rikers Del 79 El actor Fue considerado Y de hecho Contratado Como The Hulk Pero fue despedido Cuando los productores Consideraron Que le faltaba Masa muscular Para El papel Así fue Como dieron Con Lou Ferreño Quien había llegado De cuarto En la competencia The World's Strongest Man Sin embargo Una toma De Kill Se mantuvo En el piloto Se trata De una vista Desde el cielo En el que Hulk Mira un árbol La adaptación Del cómic A la televisión Tuvo algunos cambios Uno de ellos Es el nombre Del protagonista Que pasó De Bruce Banner A David Banner Kenneth Johnson El creador De la serie Dijo que realizó El cambio Intentando Que la audiencia No percibiera La historia Como un cómic Televisado Por lo que Era necesario Romper Con la usual Aliteración De los nombres De los personajes De Stan Lee Además Johnson Odiaba los cómics Lee Tiene otra explicación Según él Los ejecutivos De la serie Pensaron que Bruce sonaba Muy raro Así que lo cambiaron Lou Ferreño Respondió a esta declaración Asegurando que era Lo más absurdo Que había escuchado En su vida David surgió Como un homenaje Al hijo de Johnson Aunque finalmente Se consideró Bruce Como el segundo Nombre Del personaje Tras la cancelación De la serie Billix Bisbee Contactó A Nicolás Home Para que retornara A su rol Como Spider-Man En el 77 En una película Para la televisión Que sería Distribuida Por Columbia Picture Y Universal Picture Y se trataría De un crossover Entre el hombre De las telarañas Y The Hawk Home Aceptó Pero Universal Estudio Le informó Que el proyecto Había sido cancelado Simplemente Porque Lou Ferreño No se encontraba Disponible Para la filmación El actor Negó la historia Y dijo Que apenas Conoció La información En 2003 Cuando escribía Su autobiografía Stan Lee Se ganó su puesto Como amo De los cameos Desde hace mucho tiempo Bueno Antes de partir Fue parte De The Dream Of The Incredible Hulk Del 89 Una película Para la televisión Producida Tras la cancelación De la serie Pero se suponía Una continuación De la historia Jack Kirby El diseñador Del personaje También tuvo Sus 5 segundos En pantalla Apareciendo al final De No escape Como artista Que dibuja Otro de los cambios Entre el cómic Y la serie Es el original De Hulk Mientras que En los cómics Se explica Que Banner Fue expuesto A rayos gamma Durante una explosión Atómica De prueba Que salió mal El Hulk De la pantalla Chica Fue irradiado A los gamma Durante un experimento En su laboratorio Además El banner De los cómics Es físico Mientras que El de la tele Es un investigador Médico A eso si Sin contar Que la mayoría De los elementos De fantasía De la historia Original Fueron dejados De un lado Esa es la diferencia Suena raro Pero ocurrió En un episodio De la temporada 4 Luz Ferriño Tuvo un papel Como un soñador Empleado De un restaurante En la primera vez Que Ferriño Mostró su figura Sin maquillaje Y su voz Pues otro De los cambios Para la tele Fue el hecho De que Hulk Solo gruñera Arnold Es muy bajito Si señores Esa fue la conclusión A la que llegaron Productores Del increíble Hulk Al ver la audición Del actor Esa no es La única sorpresa Del casting Larry Hackman El capitán Anthony Nelson El de I Dream of Jenny O mi bella genio Como la conocemos En Latinoamérica Fue considerado Como un perfecto David Banner Aunque no pudo tomarlo Porque estaba ocupado Imagínate Esperamos que te haya gustado Este interesante video Y una vez más Gracias por preferirnos Suscríbete Comparte Y recuerda Darle muchos 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 Like Descraper Música Música Música